Un elemento más que se adhiere a la discusión, donde el Contralor, hoy nombrado como titular en Cortazar Guanajuato, cuando fue encargado del despacho se debió haber prestado a generar, a procesar, a trabajar del lado del nuevo H. Ayuntamiento, ahí en Cortazar Guanajuato, electo, sobre un proceso de entrega-recepción, valorando mucho el ejercicio anterior. Esto no se realizó y tampoco se ha dado. Al cabo, tenemos este elemento, este audio tan revelador, de la sesión donde se aprobó el presupuesto de egresos para el ejercicio 2022, con este señor, el presidente de Cortazar Guanajuato, Ariel Corona, donde habrían de ratificar en la titularidad de la Contraloría al mismo personaje encargado del despacho. Tanta fue su omisión que resultaron en esta discusión, en esta sesión de ayuntamiento, apenas en el cierre del año 2021, resultaron estos cuestionamientos en una discusión de verdadera importancia para todos los cortazarenses, para todos los miembros de Guanajuato, si verdaderamente queremos una democracia en esta entidad. Pues, el presupuesto que habrían de votar a favor, tendría que ver con una plantilla de trabajadores. Pero la regidora Maricruz Mata tiene diversos cuestionamientos, diversas dudas. ¿Dónde están varios de esos trabajadores que supuestamente están empleados, y hoy hay una ausencia de facto, de hecho, totalmente evidente aquí en la administración pública? Porque nunca he visto a este personaje que supuestamente está trabajando en regidores. Porque supuestamente este tipo está trabajando en la administración pública y nunca lo he visto. ¿Dónde están desempeñando su trabajo? ¿Por qué su ausencia? Porque no esclarece en el tema. Pregunta Maricruz Mata, ¿dónde está esta persona llamada Ana Victoria? Y el alcalde evade el tema, dice que hay que acatarse a los objetos de la discusión de la sesión del ayuntamiento. Pero no han procurado, previamente, solventar las dudas, las inquietudes del nuevo ayuntamiento electo. Al tanto, ¿qué ha pasado con eso? Es parte del desfalco y del déficit de un proceso de entrega y recepción que debió haberse hecho mucho más rápido, mucho más ágil, con mayor transparencia, con mayor ejercicio de apego a la legalidad. Esto que anote el señor Diego Sinué Rodríguez Vallejo, gobernador del estado de Guanajuato, porque mira, transita el mismo grupo operador político del PAN que lleva las riendas en la administración pública de Cortázar, Guanajuato, y tiene estos déficits, tiene estos casos reveladores de opacidad. También cuestiona que dónde está la esposa del regidor, Carlos Durán. Y no le dan parte, ni siquiera el propio regidor le dio parte. El alcalde dice que desde que él entró, ella ya era una empleada más de la administración pública y le habían respetado justamente el puesto. Estos panistas que de lo que mucho tienen fama es de cortar cabezas a quienes no están en sintonía, apegados a ellos, como sus lacayos. ¿Dónde está Francisco Vera? ¿Dónde está Ana Victoria? El alcalde Ariel Corona dice que es su opinión. Dice que es su opinión, la opinión de unos regidores. De los representantes del pueblo, ahí en el ayuntamiento, el alcalde los menosprecia, los sobaja, los humilla, los trata como si no importaran, como si no tuvieran ellos verdaderamente importancia en la representación pública en el ayuntamiento. Entonces, ¿de qué se trata? Cuando les conviene, dicen que un regidor tiene una verdadera importancia equiparada al presidente municipal. Pero cuando no, ellos están por debajo de la importancia que tiene el presidente municipal. Y merecen ganar mucho menos. Merecen ser tratados como lacayos del presidente municipal. Esa es la justicia, es la transparencia, es la democracia. ¿Qué tanto se presume en el panismo que lleva las riendas en Cortazar, Guanajuato? Al tanto, Maricruz Mata señaló que el propio oficial mayor de la administración pública, el señor José Martín Rosiles Patiño, le habría dicho que hay una plantilla secreta de trabajadores. Esa opacidad le generó diversos cuestionamientos, diversas dudas, que no le resolvieron. Escuche. Gracias. 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 No pasemos por alto que se está aprobando un presupuesto de egresos de recursos públicos. son recursos públicos, son recursos de cortazar. En ningún momento se nos está cuestionando de nuestros ingresos, de los ingresos personales. Entonces son recursos municipales y creo que al menos a mí me debe de quedar claro en qué y en dónde se van a destinar. Totalmente de acuerdo. Y sí, perdón. Bueno, no, no me gustó y se lo digo muy directamente la palabra ocioso. No es ociosidad, solamente es buscar la manera de que quede esto claro, que sea transparente, como ya lo mencioné. Y eso es todo.